Cerca de 10.000 personas se reunieron en la Plaza Rabin del centro de Tel Aviv el pasado sábado por la noche para conmemorar el decimosexto aniversario de quien fue el primer ministro israelí Zah Rabin en manos de un extremista judío de derecha. El acto memorial fue pospuesto por una semana debido a las inclemencias del tiempo pasado el fin de semana. A diferencia de años anteriores, en el desarrollo del acto se evitó los acostumbrados discursos de los políticos que acompañaron a Rabin durante su mandato o las palabras por parte de los miembros de su familia. Entre la lista de oradores estuvo presente el ex ministro de educación, Joseph Sarid, el rabino homenaje en Frosman y el activista de paz ahora, Akit Ofran, cuya casa fue pintada a principios de esta semana con amenazas de muerte. Yitzhak Rabin, ex primer ministro israelí y principal promotor de los acuerdos de paz de Oslo, fue asesinado el 4 de noviembre de 1995, al terminar un mitin por la paz en la plaza de los reyes de Israel, hoy plaza Isaac Rabin. Al finalizar la asamblea, Rabin se retiró del lugar bajando del estrado por unas escaleras al costado, en donde se encontraba Igal Amir, quien le disparó por la espalda, hiriéndole gravemente y posteriormente causándole la muerte, al cabo de 40 minutos de haber ingresado al hospital donde fue trasladado. Minuto.